Hola, ¿qué tal? Continuamos en VTV 24 horas y lo hacemos, como cada martes, con nuestros parlamentarios. Hola, Luis Javier Dillería, muy buenas. Hola, Juan. Charly Prieto. Buenos días. Y Carmelo Barrio, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Bien. Muy bien. Suscritos, pero bien. Ahora está compañía estupenda. Vaya dos parlamentarios, que te lo haces. Mal empieza la cosa, con mucha pelotilla. Bueno, la ponencia de autogobierno se reunió ayer, con el apoyo de PNV, EH Bildu y el Carrequín Podemos. Al día de adelante, incluir dentro del estatuto esa opción, ese derecho a decidir, y en contra, Partido Popular y PSOE. Me gustaría saber, ¿cómo partido que llevó a cada partido a votar una cosa u otra? Yo no estuve presente, pero yo entiendo que tampoco se votó. Bueno, apoyar, se apoyar esa idea. Se cerró ayer un primer paso, después de decenas de comparecencias de expertos que llamaron los distintos grupos parlamentarios, y ayer empezaban un poco ya los trabajos internos. Y ayer era un poco cerrar una, o empezar a hablar de una agenda posible de pasos a dar. Cada grupo parlamentario había presentado sus propuestas, nosotros habíamos presentado una, y ayer más o menos se acercó a la propuesta que habíamos presentado nosotros, el calendario próximo. Que se trata de que cada grupo parlamentario busque las confluencias de las ideas que se han trasladado en un documento, que habían trasladado todos a la ponencia, ver qué confluencias puede haber, incluso estimular relaciones bilaterales entre los distintos grupos, para ver, incluso de redacción de textos, para ir avanzando. Y se han dado, creo que un mes, se han dado hasta el 13 de diciembre. Y eso incluye todo lo que se haya escrito. El derecho a decidirse, así dicho, puede tener un montón de componentes de cómo se hace. Nosotros, desde el principio hemos dicho, incluso el Endacari ha hablado de una consulta habilitante previa a la negociación con Madrid, una vez que tengamos un texto formulado de estatuto. Otros lo han hablado de otra manera. Es decir, así, estricto senso, el derecho a decidir como un concepto, bueno, pues se trabajará en la ponencia. Y el 13 de diciembre veremos, luego se ha quedado en que la presidenta de la ponencia se tomará un mes para hacer un cuadro de confluencias, divergencias, para que se vea por dónde está. Porque todo consiste en trabajar, en intentar buscar el acuerdo entre diferentes, buscar el máximo consenso posible. Siempre habrá alguien que en algún tema no quiera apuntarse, otros en otro tema. Pero se trata de buscar un estatuto o un posible nuevo estatuto desde el máximo acuerdo posible, sabiendo que cada uno va a tener que dejar pelos en la gatera. Y en la aceptación de dejar esos pelos en la gatera es donde se está avanzando. Y eso es un poco lo que ayer se quedó, es empezar a hablar entre los diferentes grupos para buscar textos en común, para avanzar en el consenso, seguir avanzando en el consenso. Quizás este es el punto en el que más encontrados están los partidos políticos. Pues en ese punto hay tres grupos que han hablado de una manera u otra de ese concepto, otros dos grupos no. Y como todos los demás temas, pues habrá que irlo hablando y habrá que buscar un texto que busque el máximo consenso. El concepto derecho a decidir así, habrá que verlo cómo se estructura en un texto de un estatuto que al final hay que pactarlo con el Estado, porque eso también siempre lo hemos dicho, hay que buscar una fórmula pactada con el Estado. Nosotros vamos buscando la bilateralidad. Es decir, hay una serie de conceptos que nosotros estamos buscando, que los demás a lo mejor no, y que tendremos que confrontar los distintos proyectos para ver si somos capaces de sumar mayorías importantes. Bueno, pues lo primero que afirmaría es que el derecho a decidir es un cuento de los nacionalistas, no de todos los nacionalistas, pero sí de muchos nacionalistas, para en vez de llamar a eso el camino de la autodeterminación para la independencia, le llaman derecho a decidir, que es un sucedáneo como un poquito más suave. No es tan picante como el Chile, es más como la alegría riojana, pero, en fin, no deja de ser un picante. Y el derecho a decidir es un cuento, entre otras razones, porque es una vía rápida que uno pretende cogerla en el momento que lo desee para sí mismo, al margen del orden político-jurídico que exista en ese momento, y nos lleva a frustraciones y a callejones sin salidas, como lo de Cataluña. Es decir, ese es el derecho a decidir, yo decido que declaro la república, yo decido que hago esto y que hago lo otro, y al final acabo en este esperpento al que estamos asistiendo, y en esta confrontación entre ciudadanos, y en esta ruptura de la convivencia, que es un desastre, se coja por donde se coja. Nosotros, además, afirmamos que el derecho a decidir existe, existe de manera arreglada. Es decir, los ciudadanos tienen derecho a decidir, deciden en las elecciones, deciden en las consultas que están establecidas mediante referéndum y mediante otro tipo de consultas, en los textos constitucionales, autonómicos, o de las distintas instituciones, y, por lo tanto, ya existe ese derecho a decidir reglado. Pero hay algunos que quieren más, y que lo quieren, además, a su capricho, y que esto es absolutamente imposible e inviable en una sociedad democrática y en una sociedad intercomunicada como la que tenemos ahora, y se ha visto claramente en relación con Europa y a colación de lo de Cataluña. Pero, además, es un cuento porque, si el derecho a decidir fuera como se plantea, de esa forma tan irreflexiva por parte de algunos, oiga, usted puede decidir que no quiere pagar impuestos, porque ese es el derecho a decidir, o el derecho a decidir donde nace. Nace en un colectivo nacionalista, nace en un colectivo no nacionalista, nace en un individuo, nace en una comunidad, donde nace el derecho a decidir, de esta forma en la que uno se lo hace como un traje a medida, de acuerdo a su gusto. Esto no funciona, esto no es así, y, de hecho, yo creo que en el País Vasco estamos dando demostración de que por la vía del diálogo entre diferentes, por la vía del acuerdo, por la vía del autogobierno, por la vía del respeto constitucional, por la vía del entendimiento, incluso entre vascos y españoles, como se ha hecho recientemente en los acuerdos políticos entre el PNV y el Partido Popular para los presupuestos que en estos momentos están en curso en el Estado y para una serie de contrapartidas, por esa vía, si es posible mejorar, es posible actualizar. Efectivamente, las comunidades autónomas de estos años no son las comunidades autónomas de los años 80, entonces no existía una Europa con un autogobierno también bastante importante, las relaciones comerciales, las relaciones industriales y las relaciones políticas eran diferentes, hoy todo eso hay que reorganizarlo, hay que actualizar cosas, hay que preservar las competencias que tienen las comunidades autónomas, en este caso el País Vasco, en relación a las competencias que debe tener el Estado, eso sería un movimiento hacia una idea más federalista, que es lo que nos une a todos los ciudadanos, pero que es también singular, y cómo se respeta ese autogobierno que está compartido y descentralizado, bueno, en ese camino es donde nos tenemos que entender, donde nos tenemos que ver, pero bueno, esto del derecho a decidir, como lo expresan, sobre todo los nacionalistas más radicales, por decirlo así coloquialmente, es una matraca que no tiene ningún futuro. Sí, bueno, nosotros desde el Partido Popular tenemos claro una cosa, es decir, nosotros entendemos que no hace falta una reforma institucional, una reforma política, a fondo digo, a fondo en el País Vasco, nosotros entendemos que tenemos una organización normativa muy interesante, muy potente, quizá dentro de las organizaciones legales, normativas, descentralizadas, la más potente del mundo, probablemente, de las descentralizadas, y eso es sólido, y eso además la ciudadanía percibe, percibe que tenemos un buen autogobierno, un buen nivel de autogobierno, y unas posibilidades de autogobierno. ¿Qué pasa con los planteamientos que pueden ocurrir en torno al derecho a decidir, en torno al derecho de autodeterminación? ¿Qué pasa? Ahora se está viendo, ese planteamiento y la vía de hecho en relación con ese planteamiento es negativa, desestabiliza, divide la sociedad, rompe, desertiza, empobrece económicamente una sociedad, eso no puede ser. El planteamiento hoy no es el derecho a decidir, el derecho a decidir estamos viendo como derecho a autodeterminación, como ha dicho Charlie, que se está convirtiendo en un paso atrás en relación con la forma de organizar una sociedad, se está convirtiendo en un paso atrás, es decir, es el antidiálogo, es la antibilateralidad, es la imposición, en este momento, es que lo estamos viendo y sale mal, porque es ilegal, porque no cumple las reglas del juego. Yo creo que nosotros entenderíamos que alguien ya tiene que clarificar, seguramente lo tenga que hacer, quienes son mayoritarios, quienes además más quieren y más impulsan la reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco tienen que clarificar ya, tienen que decir qué quieren de verdad, qué quieren reformar y que no disfracen desde luego el derecho a decidir, que lo digan claramente y que lo incluyan. Es un planteamiento que ojalá no lo incluyan, ojalá no lo incluyan y hablen de una reforma estatutaria. Nosotros entraríamos en un debate, desde luego, de ver qué elementos de esa reforma estatutaria en relación con nuestra organización, con nuestras competencias, en relación con nuestro desarrollo político, se podrían analizar. Lo que nunca entraremos, desde luego, es hacer un planteamiento mínimo de algo que se ha demostrado letal para la sociedad, que es el planteamiento político, o sea, la teoría política al circunloquio político, el mirarse al ombligo permanente, que es el derecho a decidir, el derecho de autodeterminación. Eso no sirve de nada. Divide la sociedad y la desertiza y la empobrece. Vamos a entender que los que tienen que hablar claro son quienes están por esa labor, así, de apretar el acelerador de la reforma del estatuto. Reforma del estatuto legal, sí, los límites de nuestra constitución y de nuestro marco normativo ilegal, sí, reforma para incluir de Rondón y el derecho a decidir, no. Nosotros entendemos que tenemos un estatuto potente, una ley de territorios históricos, una ley de concierto y de cupo que marcan unos límites, un paisaje, un panorama, una realidad de autogobierno sin igual en todo el mundo y nos la seguimos valorando como eficaz para todos nosotros. Por avisiones. Sí, bueno, por avisiones, no me he dado por arudido, yo creo que cada uno está intentando o están intentando hacer un discurso muy maximalista y lo mismo que Bildu está intentando arrastrar al PNV hacia las posiciones de Cataluña, por el otro lado están diciendo, hombre, lo de Cataluña, fíjate que fracaso, no os metáis por ahí porque estáis... En cualquier caso, primero habría que pensar lo que ha pasado en Cataluña, que quieras que no, nos está arrastrando un poco a todos, digamos, ideológicamente o anímicamente, en vez de decir que es un fracaso, habrá que decir por qué ha pasado todo eso. No, no es culpa de unos, no es culpa de unos y habrá que ver con el Estado qué relaciones han tenido los últimos años. Pero yo diría, contra lo que dice Carmelo, dice, tenemos un estatuto fenomenal, nos da más que la mejor del mundo, hombre, la mejor del mundo. Ya me gustaría mantener lo que tienen los Estados americanos que, por ejemplo, tienen su código penal, tienen sus... tienen mucha más autonomía en estas cosas, pero sin llegar a eso, estaría muy bien el estatuto de autonomía que tenemos si se hubiese cumplido. Todavía hay treinta y pico transferencias sin... Y han pasado treinta y pico de años, y es una ley orgánica, es decir, el compromiso del Estado para cumplir lo que en su momento dijo y aprobó, pues resulta que no es tan claro. Y eso también genera frustración, también genera frustración. Y uno busca nuevas maneras de establecer. Y desde luego, nosotros como PNV, primero partimos desde una convicción como partido de que somos una nación y de que nos gustaría ser sujeto político. Ahora, a partir de ahí, también hemos dicho no lo vamos a imponer a los demás, vamos a negociar, vamos a sentarnos. La ponencia de autogobierno está trabajando muy despacio para intentar buscar confluencia. Y además, siempre hemos dicho o llevamos unos años diciendo que cualquier cosa no va a ser una decisión que aquí tomemos y alabraba, sino que queremos pactar con el Estado. Yo le he oído a Lendakari una cantidad de veces hablar de referéndum pactado, legal y pactado. Y ha llegado un momento en que también tendremos que reflexionar todos los grupos en cómo juntar legitimidad, democracia y legalidad. Intentar conjugar todas esas variables porque no vale poner la legalidad todo el tiempo por delante frente a una democracia. Imaginémonos, imaginémonos que un 80% de la población masca dice queremos votar para decir que queremos. Eso no es legal, pero contra esa democracia ¿cómo puedes enfrentar una legalidad? Tendrás que adaptarla. Y de eso se trata. No creo que nosotros estemos haciendo un discurso contundente ni nada de esas cosas. Estamos intentando hablar permanentemente de que hay que pactar y que hay que conseguir una sociedad cohesionada todo lo contrario de rota, cohesionada para que con las discrepancias internas que haya seamos capaces de pactar también las discrepancias. Y de eso se trata. Y el derecho a decidir que es un concepto enormemente amplio que luego hay que concretarlo en un estatuto. Estamos empezando a hacer un estatuto y eso hay que concretarlo en qué consiste eso. Bueno, pues hablemos, conjuguemos democracia, legitimidad, legalidad, conjuguémoslo y decidamos qué es. Nosotros ya hemos dicho, nosotros queremos terminar de hacer un estatuto entre todos los grupos del Parlamento Vasco y someterlo a una consulta a la ciudadanía vasca para ver si está de acuerdo que ese sea el borrador con el que vayamos a Madrid a negociar. Dicen, no, eso no es legal. Bueno, pero eso es lo que queremos. Hablaremos con los demás. No, no hemos puesto un límite de decir hasta aquí, si no sale eso, me voy. Oye, no, que parece que es lo que están haciendo el resto de grupos. Entonces, nosotros estamos mucho más abiertos a intentar atraer hacia nuestra parte, pero no nos dejamos, no nos oponemos a acercarnos a las posiciones de otros. De eso se trata, esto es un juego político de negociación y no de crear murallas alrededor de cada uno otra vez para decir hasta aquí llegamos. No puede ser. Lo que sí tenemos claro y creemos que hay que avanzar es hacia un nuevo estatuto. Un nuevo estatuto que avancemos sobre todo hacia la bilateralidad, que creemos que es lo que conjugaría, no estamos hablando de independencia, estamos hablando de bilateralidad, que creemos que conjugaría una organización de Euskadi en relación con el Estado mucho más conformada desde lo que pensamos nosotros a la realidad social vasca en este mundo. Con la reforma del estatuto estamos de acuerdo yo creo que casi todos, ¿no? Menos el PP. Yo creo que el Partido Popular tampoco está en contra de la reforma del estatuto, aunque quiera plantear su ritmo, pero bueno, en cualquier caso Carmelo lo explicitará. Yo lo he dicho antes y lo reitero, es evidente que el estatuto de Gernica está hecho en un tiempo, está hecho en un contexto, en un contexto económico, social, político en España, en Euskadi, pero también en Europa, también en el mundo y hay cosas que han cambiado de una forma tremenda que nosotros las tenemos que incorporar y que además en este tiempo el propio desarrollo del estatuto, el propio desarrollo del autogobierno y del gobierno de España también ha generado escenarios que hay que contemplar porque ha habido momentos en los que, por ejemplo, se ha recentralizado, se han invadido competencias, se han hecho cosas que iban en contra de la capacidad de autogobierno de las comunidades autónomas y todo esto hay que ordenarlo en base a la experiencia y además hay fórmulas políticas ensayadas en el mundo para poder hacerlo. Por eso nosotros defendemos el federalismo que tiene dos pilares un pilar es que todos los ciudadanos del mismo estado en este caso de España debieran de tener unos mínimos de asistencia unos mínimos de dignidad de calidad de vida y luego bueno pues hay un segundo pilar es un espacio para una cierta diferencia en orden a muchas cosas es decir se trata de una igualdad por un lado una igualdad de mínimos sabiendo que luego también hay bueno pues un escenario de diferencias en otras cosas por historia por economía por objetivos por cultura en fin por lo que sea entonces bueno esa modernización del autogobierno obviamente hay que hacerla no es fácil y no es fácil porque además por medio se cuelan muchas tensiones por ejemplo no ha sido fácil en Euskadi durante muchos años porque hasta hace cinco años aquí se mataba para anular al que pensaba de una forma diferente a los independentistas entonces bueno ha habido alteraciones de la convivencia de los valores de los derechos humanos de tal magnitud que han generado mucha dificultad para buscar puntos de encuentro o relaciones políticas entre diferentes bueno esto en Cataluña ahora en un escenario totalmente diferente de una manera civil afortunadamente si el elemento del que hablaba de Euskadi también se ha producido una cierta ruptura de la convivencia entre catalanes también se ha llevado a los catalanes a un punto de no diálogo porque ha habido una parte que ha querido al margen de la ley llevar a la ciudadanía de Cataluña hacia su esquina de pensamiento hacia el independentismo y eso ha puesto de manifiesto de nuevo otros elementos muy peligrosos bueno esa experiencia nos hace saber que efectivamente si la política es el espacio donde se organiza la convivencia de los ciudadanos y los ciudadanos en una democracia somos plurales y los manifestamos de manera diferente hay que hacer acuerdos entre diferentes no se pueden hacer acuerdos entre iguales es decir que todos los independentistas se pongan de acuerdo para tensionar a la otra parte de la sociedad es un absurdo que lleva al desastre que los independentistas y los que no somos independentistas socialistas o como cada uno se quiera definir nos pongamos de acuerdo es lo que armoniza la convivencia y para esto nació la ponencia de autogobierno en el Parlamento Vasco para hacer una superación del escenario actual por la vía del entendimiento entre diferentes y dentro del orden legal constitucional en el que estamos y así se estableció en la resolución que aprobó el Parlamento para dar vía a la formalización de esta comisión de autogobierno bueno en eso estamos ¿qué ocurre? que cuando estamos en eso pues hay algunos que quieren imprimirle más velocidad y que quieren ir conducir ellos o los la moto y que quieren ir a 200 por hora y que les da igual si se saltan los semáforos o si pillan al niño que está cruzando la calle bueno a eso no jugamos nosotros decimos que a eso no jugamos que queremos lo que venimos haciendo hasta ahora hoy Euskadi tiene una senda de estabilidad tiene una senda de convivencia y tiene una senda porque hay gobiernos de mestizaje porque hay gobiernos de nacionalistas y de socialistas porque se busca también el encuentro con el Partido Popular se busca también el encuentro con Podemos con Bildu en muchas ocasiones para aspectos puntuales de la política y esto es lo que hace funcionar hoy si uno mira a Cataluña hay algún gobierno hay alguna institución hay alguien que esté garantizando o preservando algo hay alguien que se esté preocupando de los presupuestos o de la sanidad o de la educación no porque aquello está enfangado y veremos ojalá las elecciones del 21 de diciembre puedan poner orden a todo aquello pero eso nos lleva la posición de parte la posición exagerada la posición radical nos lleva a lo de Cataluña y por eso hay que buscar escenarios de entendimiento por eso vamos a ver si se trabaja en esa ponencia de autogobierno por la estabilidad y por mejorar el país por darle más calidad a sus instituciones a sus leyes a su autogobierno que por otras cosas por eso lo vamos a tener que ver nosotros querríamos esas clarificaciones ya dentro de la ponencia de autogobierno pensamos que ha pasado bastante tiempo ya se iba dando vueltas un poco al tema y podría ser ya bueno pero en cualquier caso efectivamente vamos a ver la reforma del estatuto está contemplada en el propio estatuto y hay mecanismos para que pueda llevarse a cabo hay mayorías parlamentares hay posibilidades hay debate alguien tiene que plantear un texto de reforma del estatuto y entrar a debatirlo nosotros no lo consideramos una prioridad y una necesidad básica de nuestra sociedad pero lógicamente no eludimos nunca un debate de una reforma estatutaria donde nosotros lógicamente en el parlamento participaríamos y participaremos porque está bien claro que alguien tarde o temprano va a presentar una reforma estatutaria así que en ese sentido ahí estaremos a mí sí que me importa también conocer dónde estamos porque estamos hablando en este momento estamos teorizando un poco en lo que es la ponencia de autogobierno o viendo las vías por las que seguir pero a la vez tenemos que arreglar problemas y eso entró que un poco como lo decía Pachi Charlie perdón está bien claro que en Cataluña no están hablando de presupuestos no están hablando de reforma fiscal ahí no pueden hablar pero no están hablando de los graves problemas que tienen con la sanidad o con la economía o con las empresas no aquí todavía sí aquí sí lo hacemos y aquí tenemos que centrarnos en los presupuestos y la negociación que está en marcha tenemos que centrarnos en la reforma fiscal que está planteada en los tres territorios históricos en relación con bueno pues con un planteamiento que va a tener que buscar mayorías y capacidad de negociación ese es el elemento hoy fundamental y ese elemento importante y por otro lado y coincidiendo con la sacralización de la bilateralidad como elemento de nuevo estatus la bilateralidad existe tenemos el ejemplo estos días la bilateralidad entre Euskadi y España en relación con la reforma de nuestras leyes de cupo y de concierto singulares integradas en nuestro trabajo foral en nuestro trabajo institucional normativo singular está ahí se han acordado se han debatido se han mejorado se ha avanzado ahí están claves importantes de lo que ya funciona de lo que ya funciona y de que se perfile que se mejore que se perfeccione pues es muy posible que se puede hacer pero hoy por hoy yo creo que tenemos grandes elementos de estabilidad grandes elementos de autogobierno valorados y valorables y que la sociedad también los conoce y que lo sabe y que nosotros tenemos que trabajar sobre ellos y sobre todo sobre los problemas reales de los ciudadanos y ahí están pues planteados y nosotros tenemos que dar respuesta bueno las áreas a debatir se han dividido en siete grandes bloques hay un mes de plazo para ponerse de acuerdo los partidos políticos a ver en qué en qué tenéis más similitudes y estáis más a favor o en contra y se van a realizar reuniones durante estas semanas o se va a presentar ya un documento final por partido no yo estoy bueno no estoy en el cogollo del asunto pero estoy convencido de que se van a reunir para intentar aproximarse en textos de temas concretos que es de lo que se trata lo que se ha dicho es cuando veáis ciertas confluencias sentaros verlo e intentar redactarlo además ya que pueda formar parte de un futuro estatuto es decir ya avanzando en la técnica que tiene que ser eso y va a haber estoy convencido que va a haber reuniones y luego le corresponderá a la presidenta de la comisión de la ponencia pues establecer el cuadro de digamos convergencias divergencias que ahí se podrá ver y permitirá trabajarlo con más con más proximidad y luego ya vendría se supone el comité de expertos o tal pero ahora va a haber conversaciones discretas para para a dos o a tres para ir aproximando textos lo que se trata es de buscar el mayor grado de consenso posible y que no unos se impongan a otros sino el mayor grado de consenso posible y de aproximación o en cualquier caso también de medir en determinados temas qué divergencias hay para poder evaluar qué va a poder suponer en un futuro todo ello es decir yo creo que se trata de eso de al menos desde nuestra perspectiva yo no voy a hablar en nombre de otros grupos parlamentarios el grupo nacionalista vasco lo ha dicho desde el principio y el Endacani desde el gobierno ha dicho que él también se ofrece a trabajar y ha marcado unas pautas que al grupo parlamentario le parecen correctas que es una aproximación para pactar entre diferentes primero aquí dentro y luego para pactar entre diferentes administraciones que son esta y la de Madrid porque efectivamente hay algunos aspectos de bilateralidad como es la ley de concierto y cupo que lo marcan como bilateralidad pero también sabemos que es una bilateralidad digamos subjetiva es una bilateralidad que se utiliza desde Madrid cuando el PNV o el grupo parlamentario del PNV es imprescindible para aprobarles otras cosas entonces se aproximan a la bilateralidad habría que buscar una bilateralidad un poco más ecuánime que permita que en cualquier momento se establezca ese mecanismo de bilateralidad yo sé que eso no solo queda escrito en una ley eso tendría que formar parte del corpus ideológico y del corpus anímico de cada parte pero hay que trabajar hacia ahí en estos momentos que somos relativamente importantes en la política en Madrid pues debemos de aprovechar para intentar trasladar esa conciencia de ese método de trabajo pero siempre desde el intento de aproximación del mayor número de ideas posibles para todos juntos establecer el mejor estatuto sé que es muy a ver que puede parecer muy desanturrón lo que estoy diciendo pero en principio la aproximación es esa que luego alguien se va a quedar estoy seguro que alguien se enfadará y luego cada uno tendrá que hacer su política desde ahí pero que la intención inicial es esa y que por ahí queremos ir sinceramente también es verdad Luis Javier comentaba antes una vez realizado este documento trasladarlo a la ciudadanía para saber cuál es su opinión no sé desde vuestro punto de vista si consideréis que la ciudadanía es parte importante en la aceptación de este nuevo estatuto o esa votación de la que comentábamos no podría realizarse por supuesto que si hubiera un nuevo estatuto o un estatuto sustancialmente diferente al que ha estado en vigor igual que si hubiera una constitución es obligación llevarlo a los ciudadanos y pedir su pronunciamiento esto se ha hecho siempre y se seguirá haciendo esto no es objeto de debate otra cosa es si algunos quieren hacer un estatuto a su medida y lo quieren proponer a referéndums como el catalán de cualquier manera sin ninguna garantía y cosas de estas o sea esas charlotadas son las que nosotros no vamos a consentir ni en las que vamos a participar pero bueno desde la perspectiva de la organización política como la tenemos y como la hemos desarrollado siempre por supuesto que esto tiene que ir a consulta ciudadana desde los el modelo de consultas que ya tenemos en funcionamiento ahora bien quería también señalar dos cosas por un lado efectivamente si no hay acuerdo entre diferentes reforzando un poco lo que decía Luis Javier si no hay acuerdo entre diferentes es que no habrá avance será imposible que haya avance si no hay acuerdo entre diferentes porque nadie va a poder hacer en una democracia en una sociedad plural un modelo un sistema a su medida y solamente bajo su ideología y solamente bajo su criterio porque eso normalmente ya en el mundo está inventado y se conoce como dictaduras las dictaduras son a imagen del que gobierna en este caso las democracias son plurales abiertas además pueden cambiar cambian los gobiernos cambian los partidos que tienen el mayor protagonismo que se lo otorga a la ciudadanía mediante sufragio universal en fin es solamente desde la perspectiva del acuerdo entre diferentes donde realmente puede haber avances y la otra cosa que quería puntualizar es que la bilateralidad a veces se utiliza mucho pero efectivamente tiene riesgos porque la bilateralidad significa que hay dos partes que tienen libertad para decirle al caballo arre o so y entonces hay momentos en los que se estanca la bilateralidad porque una de las partes dice arre y otra de las partes dice so y entonces el caballo se vuelve loco el modelo que supera realmente todo este tipo de cosas es el modelo federal porque nosotros vamos mucho más lejos que la bilateralidad que es que las partes se ponen de acuerdo primero en reunirse después en que hablan y después en si acuerdan y como acuerdan y cuando lo cumplen que es llevar al texto constitucional cuáles son las competencias de unos y de otros y ahí se establecería el mecanismo real del autogobierno sin injerencias por parte del gobierno de España y ahí se establecería también las facultades del gobierno de España sin que hubiera tensiones con las comunidades autónomas cada dos por tres bueno yo creo que el modelo federal tiene enormes ventajas estamos muy cerca de él porque el modelo de comunidades autónomas está muy cerca de ese modelo federal y yo creo que necesita ese refuerzo constitucional está bien claro que tiene que haber ahora es la hora de la claridad hay que decir lo que se quiere que se quiere reformar como se quiere reformar o sea que por un lado Charly ha seguido incidiendo en otro tipo de debates en relación con los modelos o sea la mayoría o el partido nacionalista vasco que gobierna en este país y que vamos a decir un poco pues lidera o tiene la voz cantante más intensa dentro de lo que es la potencia de otro gobierno deberá o sea decir qué fórmula necesitamos de de reforma estatutaria deberá decirlo y el partido socialista viéndole a Pachi a Charly yo te estoy llamando Pachi todo el rato por Pachi López o por otros Pachis pero pero le veo que que tiene también un planteamiento de de reforma federal que tendrán que presentar también algún día o que querrán ver cómo se hace porque lamentan mucho llaman mucho a la reforma federal pero tampoco sabemos muy bien cuáles son las claves dentro de una de un sistema absolutamente casi federal que tenemos el estado de las autonomías lo es de una manera bueno habrá que matizar cuestiones pero 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 tampoco sabemos muy bien o sea nosotros no compartimos ese modelo para España porque nos gusta el que tenemos pero en cualquier caso es la hora de clarificar ¿no? se está teorizando se está divagando bastante y vamos a ver si todo se puede negociar se puede hablar de alguna manera pero bueno en relación con el estatuto de autonomía nuestro pues claro el propio estatuto la reforma del estatuto tiene que ser al final pues refrendado por la ciudadanía ¿no? lo que pasa es que yo creo que la ciudadanía ha visto en lo que ha pasado en Cataluña que no querrá que se juegue con ella ¿no? yo querrá claro que sí tendrá que pronunciarse y se pronunciará en un momento importante como está establecido pero lo que no querrá la ciudadanía vasca yo creo que además sensibilizaba bastante en claves bueno pues mirando muchas veces a Cataluña o a su situación ¿no? habrá visto con profundo disgusto lo que está pasando ¿no? y no querrá una ciudadanía en este país que se juegue con ella para nada ¿no? o sea que en ese sentido dos cosas efectivamente la ciudadanía está ahí tendrá que hablar al final de un proceso pero estamos en la época de clarificar no sé lo que será lo que comentabas al principio la metodología de lo que la presidenta o los grupos de la ponencia de autogobierno o de los grupos parlamentarios establezcan ahora de contactos algún contacto seguro que habla alguien los además los estimulará y los liderará pero bueno tenemos que verlo ¿no? pero vuelvo a decir luego también se ha hablado de una futura reunión de expertos pues para para ver una redacción bueno todo eso hay que concretarlo todo eso hay que votarlo hay que valorarlo hay que decidirlo ¿no? pues bueno alguien tiene que clarificar bueno tenemos un mes todavía ¿no? para que se realicen esos encuentros y ver esas coincidencias nos quedan cinco minutos me gustaría que me deis una pincelada de esos presupuestos que el 22 de diciembre ¿no? o sea el 22 de noviembre no de diciembre perdón deberían de salir adelante hoy comienzan ¿no? hoy hay negociaciones pero sí que hay algunos partidos que dicen que se ven un poco alejados ¿no? de este proyecto hoy empiezan ya tuvimos los primeros contactos cuando los consejeros y consejeras presentaron los presupuestos y ya hubo un primer contacto ¿no? ahora ya va en serio ¿no? aquella era de prueba y esta ya va en serio y entonces habrá que ver lo que cada grupo parlamentario va a plantear nosotros y lo ha dicho el gobierno lo ha dicho Pedro Espiazu por aquí por pasiva yo estoy abierto a cualquier cosa y el que venga y esté dispuesto yo voy a negociar con él entonces vamos a ver de entrada la disposición si hay algunos que ya han lanzado en público que bueno y sobre todo ha salido Chiqui Muñoz la bestia del PNV ¿no? que le ha cogido manía desde hace unos años y ya está marcándoles el territorio a los otros partidos ¿no? está marcándoles el territorio a Bildu y a Podemos hasta ahora solo era Bildu ahora también ya le marca el territorio a Podemos ya me gustaría a mí que esos partidos a ver si son capaces de ser ellos mismos y no estar a la estela de un sindicato que está trascendiendo al menos su líder está trascendiendo de digamos del trabajo sindical y está yendo a mucho más pero si son capaces de salir de la estela y hablar por sí mismos de lo que piensan aunque digan también que no pues mira habremos avanzado si no estamos yendo para atrás Yo no tengo duda de que va a haber presupuestos los presupuestos es una obligación de todos los partidos responsables porque en realidad es devolver a los ciudadanos lo que ellos previamente han aportado en forma de políticas públicas de políticas sociales de políticas de oportunidades y por lo tanto yo creo que en la Cámara de Gasteiz hay los suficientes partidos responsables como para que por una fórmula o por otra finalmente haya presupuestos estamos en el momento de negociaciones bueno pues cada uno pone sus condiciones normalmente de entrada todo el mundo pues pone condiciones muy dedicadas y muy complicadas para sacar perfil y para que se le vea más y para llenar más espacio en los medios de comunicación pero la responsabilidad se tiene que imponer finalmente y los presupuestos que preservan las políticas públicas y sociales que están volcados hacia el empleo que buscan la mayor inversión en investigación en inversiones públicas bueno yo creo que esos presupuestos pueden tener retoques modificaciones están abiertos a ello pero tienen que tener también luz para que puedan iluminar a la ciudadanía vasca y por lo tanto yo estoy seguro de que finalmente habrá presupuestos estamos en el debate más importante del año seguramente en la vida parlamentaria en la política parlamentaria hay otras leyes hay otros debates efectivamente pero este es muy importante porque marca la situación marca la estabilidad las políticas el desarrollo socioeconómico muy importante el económico pero muy importante el social estamos ante unos presupuestos que son continuidad de los anteriores es lógico continuistas en relación con las partidas con las políticas unos presupuestos que fueron negociados con el Partido Popular con nosotros donde también incidimos y también fuimos capaces de llegar a un acuerdo precisamente en aras de eso de algo que falla en otros sitios pues de aquí de la estabilidad de ver cómo podemos caminar por sendas seguras pero también está claro que las negociaciones y los acuerdos que se consiguieron en aquel momento tenían aparejadas una serie de compromisos y es lo que hay que despejar son dudas que hay que despejar sobre todo en el tema de la reforma fiscal que se está presentando en las tres territorios históricos en las juntas generales que se va a debatir nosotros que queríamos una serie de cuestiones que bueno que está en el acuerdo de presupuestos que se firmó para el 2017 una serie de cuestiones de no incrementar la presión fiscal a los ciudadanos de no incrementar la presión fiscal a las empresas y eso es algo que tenemos que negociar todavía en estos momentos es una condición sine qua non en relación con bueno con un planteamiento positivo en relación con los presupuestos y la colaboración pero tenemos una cuestión que acordamos en el Parlamento en relación con esta que forma parte de la política pues como otros dicen que se vinculan unas cosas a las otras pues ahí se vinculan en materia económica lógicamente es esencial y bueno iremos viendo hoy mismo el consejero Azpiazu está con los portavoces de los partidos de la oposición está con mi compañero Antón Damborenea pues estarán hablando de estas cosas iremos viendo pero ya recuerdo que esa posición en relación con la reforma fiscal es clave para un avance sustancial en la posición en relación con los presupuestos bueno tenéis un mes por delante de mucho trabajo muchas negociaciones llegar a muchos acuerdos e intentar concretar esos puntos te voy a dar una pista el 11 de diciembre es el debate de presupuestos de enmiendas a la totalidad si se supera ese debate ya hay presupuestos entonces empezamos a negociar las parciales pero de aquí al 11 de diciembre bueno pues esperaremos iremos viendo esas semanas como se van desarrollando las cosas muchas gracias por haber estado los tres aquí con nosotros ha sido un placer vale muchas gracias y con ustedes seguimos aquí